¿Qué es el CESA? Quiero darles una muy cordial bienvenida al CESA. Ustedes son los que permiten que nuestros estudiantes sean los mejores líderes de este país. A través de ustedes es que los vamos a inspirar para poder transformar nuestra sociedad. Cuento con el apoyo de cada uno de ustedes y con el conocimiento que les van a transmitir a nuestros estudiantes. Muchas gracias por su labor. Bienvenidos. Gracias.